Bueno y a continuación vamos a conocer las denuncias de la población en hechos en tu comunidad. Habitantes del edificio 36 de la colonia Zacamil en mexicanos denuncian acumulación de desechos sólidos. Sumado a esto temen que un árbol de 10 metros de altura pueda caer sobre el edificio. Solicitan a la municipalidad la recolección de la basura periódicamente y la poda de los árboles que puedan generar un posible daño. Denuncia atendida. Los semáforos ubicados sobre la avenida España y la 15 calle Oriente en San Salvador ya están funcionando correctamente. Los automovilistas reportaban hace algunas semanas que en la parte aérea del semáforo no estaba encendiendo la luz roja. Ahora la circulación por la avenida es más ordenada. Residentes de la calle principal y senda El Frutal de la lotificación San Sebastián en Santiago, Texacoango, denuncian una cárcava que se formó en la pasada tormenta Amanda. Aseguran mide 9 metros de profundidad y está a escasos metros de dos viviendas. Además, dos familias han quedado sin acceso a la calle principal. Al buscar ayuda por parte de la municipalidad les respondieron que no cuentan con los fondos suficientes. Por eso solicitan a Obras Públicas intervenir en el problema. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o puede hacer sus denuncias en nuestro Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, informó Melisa Galicia.